¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria. El día de hoy dio varias novedades. Por ejemplo, hoy se conoció el retorno a la institución universitaria de Miguel Herrera, PhD en Ciencias del Deporte y con una vasta trayectoria en Europa. La función de Miguel Herrera dentro de Liga será supervisar y optimizar el rendimiento de los jugadores y jugadoras en todas las categorías. Es segunda vez que está Miguel Herrera en Liga, antes había sido el preparador físico. Importante este retorno. Además, y esto ya lo habíamos comentado hace un par de semanas, hoy se presentó ya de manera oficial a José Cárdenas, arquero de 26 años que proviene del América Equito. También tuvo un paso por Sociedad Deportiva Aucas y por el Club Deportivo El Nacional. Erick Viveros no va a continuar en la institución. Y una de las noticias más esperadas, y me parece que es bastante buena, en un comunicado a través de las cuentas oficiales, se pudo conocer que la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria llegó a un acuerdo con el jugador Pedro Pablo Perlaza para que el futbolista siga en Liga. Él tiene contrato hasta el 2023 y ya se habría integrado a los entrenamientos. Así que Perlaza seguirá siendo alvo en la temporada 2021 también. Y esto todavía no está confirmado, pero se puede conocer que está muy avanzado el tema del nuevo entrenador. Tanto así que estaría siendo anunciado en las próximas horas y lo más probable es que la siguiente semana ya esté en Quito. Pablo Marini sigue siendo el nombre más fuerte en Liga de Quito. Hablemos ahora del Macará de Ambato. El ídolo celeste presentó dos refuerzos para la siguiente parte de la temporada. El primero se trata del paraguayo Jorge Ortega de 30 años, futbolista que se desempeña como media punta y también como centro delantero, donde quizás se han visto los mejores rendimientos de este futbolista. Trayectoria interesante, se formó en el Ecke, esto en el fútbol italiano, pasó a Rubio Ñu, Cerro Porteño, Junior de Barranquilla, el Coritiba, esto en el fútbol brasileño, Guachipato en Chile, además un paso por el club atlético Colón en Argentina y Olimpia de Paraguay. Su último equipo fue el esportivo luqueño también del fútbol paraguayo. Por nombre, delantero interesante al que acaba de traerse Eduardo Elolo Favaro. Además, presentaron al ecuatoriano Brian Rodríguez, 31 años, futbolista con una trayectoria interesantísima en nuestro balompié formado en Emelec, pasó por River Ecuador, Muchugruna, técnico universitario, Sociedad Deportiva Aucas, Delfín de Manta, Atlético Porteño. El último año y el arranque de este 2021 vistió los colores del centro deportivo Olmedo, siendo uno de los jugadores más regulares. Así que, ficha dos nombres interesantes, Macara de Ambato, para la siguiente parte de la temporada. Hablemos ahora de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay novedades. El día de ayer surgió un rumor de que Gonzalo Plata no iba a continuar en la selección. Esto, debido a una lesión de 15 días, prácticamente se estaría perdiendo el resto de la Copa América. Hoy, esa versión de alguna manera fue desmentida y nos enteramos que efectivamente tuvo una lesión en el tobillo, una molestia, pero para el partido contra Brasil, el extremo del Sporting Lisboa, estaría completamente recuperado. Al menos eso es lo que conocemos hoy. Y tiene muchas chances de arrancar incluso como titular en ese partido. Eso sí, tendremos que estar muy pendientes de la información que vaya circulando en los próximos días en torno a que Gonzalo Plata pueda o no jugar los próximos partidos. Lo que nos enteramos el día de hoy, y eso sí, justo lo comentábamos el día de ayer, y decíamos, bueno, ¿qué pasó con Juan Cazares? ¿Por qué de repente salió de la lista de convocados? Se dijo, la primera versión siempre fue que estuvo en el mismo cuarto de Carlos Grueso y por tema COVID simplemente ya no lo llamaron. Hoy, el periodista Oscar Portilla, en el medio de El Canal del Fútbol, aseguró que Juan Cazares cometió actos de indisciplina en la concentración, por lo que fue separado de la selección. E incluso se conoce que con el técnico Gustavo Alfaro prácticamente tendría las puertas cerradas de aquí en adelante Juan Cazares. Una pena, y muchas veces se habló de esto, si no lo convocan a Juanito es por temas disciplinarios nada más, calidad siempre la ha tenido y tiene de sobra, pero estos temas de conducta le han costado muchísimo. Hoy nos enteramos de esto, así que descártenlo prácticamente de aquí en adelante a Juan Cazares, por lo menos mientras esté Gustavo Alfaro, aunque las normas de la FEF EGAS no las va a negociar, eso estoy seguro, así que probablemente Juan Cazares no se vuelva a poner la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, quizás nunca más, o al menos no en varios años. Ojo, Juan Cazares, actos de indisciplina, habría sido separado de la selección. Vamos ahora al fútbol internacional. Quedaron prácticamente definidos los cruces de octavos de final en el marco de la Eurocopa. Del un lado, Bélgica se medirá a Portugal, además Italia contra Austria. Si todo sale bien, podríamos llegar a ver un Bélgica-Italia en cuartos. Partidazo. Más abajo, en el mismo cuadro, Francia se va a medir a Suiza, además Croacia contra España. Podríamos ver en la siguiente etapa un Francia-España. Partidazos, ni hablar de quienes se pueden cruzar en semifinales. Del otro lado del cuadro, está Suecia contra Ucrania. Y además, Inglaterra contra Alemania, que es uno de los partidos más atractivos. Se va a quedar una de las elecciones más fuertes. Inglaterra o Alemania, una de las dos se despide de la Euro. Más abajo, en el mismo cuadro, está Países Bajos u Holanda contra República Checa. Y Gales-Dinamarca, que me parece es la llave más pareja de todos estos octavos de final. Quizás este cuadro no tiene el choque de nombres tan fuertes, pero son buenos equipos. Y acá la paridad, me parece, es mucho mayor. Así quedaron definidos los cruces para los octavos de final en el marco de la Eurocopa. Vamos a cerrar en la Copa América. El día de ayer se disputaron dos partidos del Grupo B. Ecuador empató con Perú 2-2. Para Ecuador, anotó en propia meta Renato Tapia y además Ayrton Preciado consiguió el segundo gol al minuto 48. Mientras que para Perú, anotó Lapadula al minuto 49 y Carrillo al minuto 54. Mientras tanto, en el otro partido, Brasil derrotó dos goles a uno a la selección de Colombia. Anotó Firmino al minuto 78 y Casemiro al minuto 100. Mientras que para Colombia, Luis Fernando Díaz al minuto 10. La tabla de ubicaciones en el Grupo B termina de la siguiente manera. Con Brasil líder, 9 puntos. Segundo, Colombia con 4. Tercero, Perú con 4. Cuarto, Ecuador con 2 puntos. Quinto, Venezuela con 2 unidades. Se va a definir el último cupo de este grupo en la última fecha. De esta manera cerramos el video. Dale me gusta. Si te gustó, comenten en la parte de abajo. Esto es Fútbol Total. Gracias siempre. Nos vemos en un próximo video.